Marca las iniciales de su nombre en una pared, pero no es una pared cualquiera, forma parte del Coliseo Romano. Esta joven suiza de 17 años es sorprendida por un guía turístico, que tras registrar en vídeo cómo graba sobre la piedra su inicial, impide que continúe vandalizando el monumento de 20 siglos de antigüedad. La chica ha sido denunciada y puede enfrentarse a una pena de cárcel y a una multa de hasta 15.000 euros. Es el tercer caso en las últimas semanas en el que esta edificación símbolo de Roma es víctima de un acto como este. Recientemente se hizo viral el vídeo en el que se veía a un turista británico escribiendo su nombre y el de su novia en otra de las paredes del anfiteatro romano. Tras ser localizado, el joven escribió una carta a la Fiscalía y al Ayuntamiento de Roma, en la que pedía perdón y aseguraba que desconocía la antigüedad del monumento. A él también se le acusa por daños a bienes culturales.